En el día de hoy, decenas de personas encabezadas por el dirigente choferil Juan Uvieres llegaron hasta la Procuraduría General de la República para exigir al órgano una investigación seria contra el regidor de San Luis, Bienvenido Cabral, acusado de porte, de arma y de herir a dos personas durante un desalojo. Hemos venido a decirle a la Procuraduría General de la República en torno a los ilícitos que se han cometido para mantener al regidor o vocal del Distrito Municipal de San Luis ya con 12 días, 13 días detenidos, con un expediente falso. Falso porque, primero, lo sometieron después de las horas que manda la ley, que son 48 horas. Segundo, porque el mismo levantamiento que hace la Policía Nacional en un lugar que le llaman La Rutsa, donde fueron a salvar personas, dicen que a Bienvenido no le encontraron nada comprometedor, no tenía armas. El arma que después apareció fue porque él, de buena fe, la mandó a buscar a su casa estando detenido. Número tres, los desperdicios que hizo al cuerpo de Bienvenido, sobre todo a las manos y al dorso, demuestran por la parte técnica de la Policía Nacional que no disparó ningún arma porque además estaba desarmado. Mi hijo es inocente, mi hijo no le ha hecho daño a nadie, ni ahora ni nunca, y todo el mundo lo sabe. Entonces, eso me está destrozando la vida, que mi hijo inocente tiene que estar preso con algo que lo quieren culpar, sin él saber de nada de esa situación. Denunciaron que el fiscal Wilson Díaz le había solicitado la suma de 4 millones de pesos para dejarlo en libertad, a lo que ellos se opusieron, ya que aseguran que esta persona es inocente.